¡Suscríbete! ¿Qué vas a hacer con lo que te tocó? Yo busco lo que quiero hacer adentro mío, lo decido y lo hago porque me gusta. El que se abre y está atento se ve rodeado de un mundo lleno de sentido y sumamente interesante y diverso. Tenés que dedicarte a lo que te gusta y lo que te sale del corazón. A mí me encanta ser mujer. Yo soy una persona muy egoísta y cuando empecé a donarme recibí muchísimo más. Me doy cuenta que estaba muy bueno conceptualizar lo que había hecho en mi vida. Si nosotros no nos moviéramos por la pasión, por eso que sentimos adentro que es de nosotros. Creo que todas y cada una de ustedes desde cualquier lugar son emprendedoras, emprendedoras de la vida. Van a inspirar, van a salir de acá dándose cuenta que cada una de ustedes que está acá hoy son una fuente de inspiración. Porque es el detalle el que hace que a mí algo me ilusione. Y mientras estemos vivos o vivas siempre va a haber oportunidad para construir un sueño. Estamos fascinadas, la verdad que nos vemos encantadas de esta experiencia. Es una experiencia recomendable. Muy lindo, muy inspirador, es mucho para hablar, mucho para reflexionar. Hermoso, el espectáculo realmente muy lindo, salís con mucha energía, las chicas divinas, fila de hermosa, divinas.